Y un Peñarol con un total de 7 suspendidos. Remate otra vez de penal del Manteca Martínez. Sobre los 24 minutos en el primer tiempo. Previa falta de Serafín García sobre Regueiro. Cobrando Gustavo Méndez que recibió muchas críticas. En su actuación especialmente por parte de la dirigencia de Peñarol. Un equipo Mirasol que en esa primera etapa lograba empatar. Sobre el minuto 33, Joe Vizera. Quien alguna vez tuvo problemas en territorio chileno. Convirtiendo el 1 a 1. Empate festejando medio Uruguay. Y buscando la victoria el equipo de Julio Rivas. De esta forma el bolso se clasifica directamente para la próxima edición de la Copa Libertadores. Peñarol debería comenzar a participar en los próximos días de una liguilla clasificatoria. Para el torneo continental hay mucho malestar, mucha bronca por parte de la dirigencia del equipo carbonero. Por este tipo de actuaciones como las de Gustavo Méndez. Se han visto perjudicados en el último tramo del campeonato uruguayo. Por lo que hasta ahora han desistido de participar en esa liguilla clasificatoria para la Copa Libertadores. Uno de los remates de Morales en el segundo tiempo de este partido. Y un buen año que termina este 2000 para la gente de Nacional. Han habido cuatro enfrentamientos entre los grandes. Nacional ha ganado dos clásicos. Los otros dos partidos han sido empates. Expulsión de Carlos Bueno a 12 minutos del final. Aparición o presencia otra vez de Morales. Y la conclusión de caso de Gustavo Méndez. Festejo de la gente del bolso del tricolor. Nacional con este empate. Y luego de la primera victoria 1 por 0. Se quedaba con el título de campeón uruguayo. El mejor del año. Sumando su título número de Barranquilla.